Bien, Don Ibolito, ¿qué le parece? Nos vamos a ver cómo fue el recibimiento de los artistas no identes en el Club de Leones de Los Ángeles. Ah, sí, pues, está la nota sobre eso. Bueno, yo me sentí muy emocionado por las declaraciones, los testimonios que daban en Campuzón. Es impresionante. ¿Cómo agradeces? Mejor que los veamos. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Vamos con la nota, señor directo. Vámonos. Estamos en la primera noche del Sexto Festival Internacional de la Voz del No Vidente aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Este es un trabajo que estamos realizando ya desde hace seis años junto a todos nuestros socios del Club de Leones, el Comité de Damas que también nos representa en nuestro club. Y este festival que tiene la finalidad de poder reunir a todos los ciegos que a través de todo Chile, desde Arinca hasta Punta Arenas, tiene la finalidad de poder unirlos, de tratar de que todos estos ciegos se inserten en la comunidad y esto gracias a los aportes también asociados del comité digamos del grupo de limitados visuales Amilibi en Los Ángeles y también con fondos del gobierno regional y algunos auspicios de connotadas empresas de la región. Bueno, sin duda el festival para nosotros es una puerta muy importante para darnos a conocer y nos parece que debiera continuar y que debiera seguir contando con el apoyo de quienes auspician este evento porque realmente es para nosotros un paseo, un disfrute todos los años estar en este certamen. Así que me parece muy bien. Ah no, primero que uno ya se siente ganador el hecho de haber venido, ¿no? es importante poder participar a través de la asociación a la cual represento que es una asociación que se llama Fotos del Alma y bueno, en realidad una experiencia también muy importante porque esto en la Argentina no se hace. No hay un concurso de cantores ciegos al cual podamos participar aunque sea de invitado o no. Esto por ahí la Argentina tiene en ese aspecto una sociedad todavía excluyente en ese aspecto pero bueno, calculamos que después de esto van a empezar a moverse la gente de mi país y bueno, poder organizar un evento así de este tipo, ¿no? Tal vez no con tanta magnitud pero vamos a empezarlo. Cuénteme, ¿y la canción que trae? ¿Cómo es? Esa canción se llama Voy a gastarte la piel es una canción de un cantautor argentino, cordobés que se llama Aldo Monge y bueno, la escribió en un momento de su vida muy especial y bueno, nos ha contado la historia y bueno, yo lo único que hago es transmitir la canción. ¿Nos puede cantar un poquito? ¿Cómo no? Me cuentas que no lo quieres como me has querido a mí que una llovizna de hielo el tiempo hizo de ti paloma de raudo vuelo ven, yo te daré calor ven a volar en mi cielo corazón a corazón quiero tenerte esta noche medio atrevido el tema, ¿no? Esto es excelente digo porque bueno, se le da la oportunidad a toda la gente digamos con discapacidad visual ya sean ciegos como yo baja visión y gente que le gusta la música y a través de esto hay unos grandes talentos grandes músicos y a través de esto se incentiva esa onda de la música que es muy buena por lo demás y se le agradece a toda la gente acá del Club de Leones que nos han entendido de maravilla nos han atendido pero muy bien estamos alojados en el Hotel Montserrat también muy bien el trato y aparte de festival ha sido como un paseo a esta ciudad tan linda mañana nos van a llevar de paseo al Salto del Laje a Salto del Laje genial 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 ¿qué es lo que pueden apreciar ustedes ahí? bueno, yo tengo un poco de, yo tengo vista y lo que tenemos un poco de vista le vamos más o menos descriando al que no ve para el que no entiende un poco como baja el agua sentir el aire tocar cuando yo estoy cantando bueno lo que yo siento es siento siento lo que estoy cantando o sea cantar significa no de la boca para afuera sino que del corazón interpretar de qué se trata lo que estoy cantando meter a la gente en lo que tú estás cantando ¿cachai? está muy bien pero debiera ser o sea debiera ser más seguido y no solamente con personas ciegas sino que con personas con otro tipo de discapacidades lo encuentro fantástico fantástico yo que se haga acá en Los Ángeles lo encuentro genial yo he venido todos los años no me lo pierdo la sexta versión si la sexta versión si lo encuentro